Seguimos en Cartago con esta charla, la verdad que muy contentos de repasar todas las cosas que siempre nos interesan a ti y ahora que tenemos un poco más de tiempo y tener esta disponibilidad de elastizar los tiempos e ir también interrogándote más que consultándote sobre muchas cosas. Parándome en esa apreciación que tenías sobre la cuestión de las doctrinas hacia Latinoamérica y mirándolo de la cuestión histórica que es algo que hoy nos interesaría en este bloque es tal vez el lugar más rebelde, calculo yo, del planeta, no teniendo en cuenta que las revueltas árabes surgen después de casi 40 años, lo que pasa en África que también ha sido como barrida después de todos los experimentos tercermundistas o la mirada más progresista y hacia el socialismo que hubo en los 60, la descolonización, pero América Latina siempre está en permanente ebullición. Sí, yo creo que en gran parte lo que explica esto es precisamente la condición de ser frontera con Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por eso mismo lo que decíamos anteriormente, la prioridad de Estados Unidos hacia América Latina, el reverso de esa medalla es América Latina como el continente que está en permanente ebullición y un continente que ha logrado a lo largo de la historia plantarse frente a los Estados Unidos como ningún otro lo ha hecho. Claro, hay algunos elementos que son decisivos a favor nuestro, que explican por qué América Latina está en la vanguardia de estas luchas antiimperialistas. La unidad lingüística, es un dato muy significativo que a veces se pasa por alto. Vos podés venir caminando, si querés, desde Ushuaia hasta Tijuana, o sea, recorriendo todo el espinazo de la cordillera de los Andes y llegando hasta la frontera con Estados Unidos, un trayecto de unos 12.000, 13.000 kilómetros, y a lo largo de todo el camino te vas a poder hacer entender. Si vos querés hacer lo mismo en África o en Asia, no tenés la menor posibilidad de poder llegar a tener una comunicación una vez que te alojaste, no sé, 500 kilómetros o 2.000 kilómetros de tu lugar de origen. Mismo en la China, en la China, entre el chino mandarín y el chino cantonés, es muy difícil la comprensión. Son dos lenguas diferentes, no es la misma lengua. Claro, hasta hay regiones que son musulmanas. Regiones absolutamente con otro idioma, mismo en Europa. La gente dice, ay, si recorro Europa desde Lisboa hasta poco menos, no sé, Moscú. Sí, sí, claro, hablando inglés. Si sos parte de la elite y hablas inglés, pero movete en los sectores obreros populares y una vez que salís de esos países, ellos hablan su lengua, nada más. América Latina tiene esa cosa fabulosa, que es que tenemos una unidad lingüística y que inclusive, si pensás, por ejemplo, la existencia de un Brasil lusófono, un Brasil que habla portugués, pero si hay algo bueno que ha pasado en los últimos 50 años, es que ha ido diluyéndose la frontera lingüística entre Brasil y los vecinos hispanoparlantes. Claro. O sea, hoy en día, te digo, vos podés recorrer gran parte de Brasil, ¿no es cierto?, hablando castellano y te entienden perfectamente bien. Y un brasileño recorre América Latina y hablando en un portugués más o menos no muy rápido y abierto, ¿verdad?, el tipo puede recorrer desde Ushuaia hasta Tijuana y se va a hacer entender. Es un capital político fenomenal, que no lo tenemos en otras partes. Hay estudios, por ejemplo, antropológicos hechos en África, diciendo que uno de los graves problemas de los muchos que tienen África es el hecho de que no existen ni siquiera a veces idiomas nacionales. Porque vos podés decir, bueno, pero, qué sé yo, el Congo belga se habla el francés, sí, sí, habla el francés la élite, los grupos dominantes, pero la gente del pueblo habla los dialectos locales. Entonces, estos estudios demuestran que esa gente se mueve a otra ciudad donde hay empleo, pero resulta que esa otra ciudad, el empleo se anuncia en un periódico escrito en una lengua que esta persona no entiende, o escucha una radio que no entiende lo que se dice en esa radio porque el idioma le es ajeno. O sea, que la potencialidad de unión política que tiene América Latina es absolutamente única y no existe en ningún otro continente del planeta. Por eso América Latina es tan excepcional. Vos no podés tener la unidad que hay en América Latina si no tuvieras esta enorme ventaja de la unidad lingüística, que vos te podés juntar con un personaje que está en México y juntás a dos que están en el extremo sur de América Latina, en Chile o en Argentina, y se pueden sentar y conversar y se van a poder comunicar. Yo creo que este fue un tema que Martí precisamente entendió muy bien, ¿no es cierto? O sea, el tema de la unidad de la lengua es una precondición de la unidad política. Y yo creo que una de las grandes cosas que hizo Chávez, ¿no es cierto?, fue potenciar esa unidad, una unidad de base dada por la lengua, en gran parte también por la cultura, y convertir eso en una unidad política. Y por eso América Latina está en la vanguardia de las luchas antiimperialistas. Y tengo un elemento fundamental, claro, aparte está Fidel, aparte está el Che, pero creo que Fidel y el Che, digamos, son comprensibles a partir del hecho de que, por ejemplo, un señor como el Che Guevara, ¿no es cierto?, puede salir de la Argentina, llegar hasta México, encontrarse con revolucionarios cubanos, con los cuales podía sentarse a conversar inmediato. Esto hubiera sido imposible, ¿no es cierto?, entre alguien que venía de Sierra Leona, en África, y se encontraba con otro que estaba en Etiopía, porque no podían comunicarse entre ellos. En cambio acá sí estaba esa posibilidad. O sea, yo creo que este es un tema fundamental. Y por eso América Latina está en la vanguardia de las luchas antiimperialistas. Y por eso, volviendo también a Fernández Retamar, ¿no es cierto?, cuando él nos dice, los latinoamericanos estamos condenados a ser universales. A mí me parece que es fenomenal. El pensamiento crítico latinoamericano es un pensamiento universal. Cuando uno lo compara con algunos pensadores, incluso antiimperialistas, ¿verdad?, genuinamente, pero que provienen del norte, lo que uno nota es el provincianismo o el parroquialismo de ese pensamiento. Pienso, por ejemplo, en la obra de gente como Jarinegri, ¿no es cierto?, más allá en los errores de sus concepciones. Pero es una visión muy parroquial, muy desde el norte para el norte, que no trasciende. En cambio, las visiones de América Latina, y vuelvo a lo de Fernández Retamar, nosotros, por nuestra vinculación con el imperio, con el centro imperial, tenemos la necesidad de pensar en categorías universales o no podemos pensar. Con las peleas de Moreno, de Montiagudo, ¿no es cierto?, acá en la Argentina, ¿qué pasó con Moreno? ¿Cómo es esto que murió, subió sano al barco y lo tiraron al mar? Eso fue lo que pasó. Moreno es el primer desaparecido de la historia patria. Y no es por casualidad, ¿no es cierto?, porque lo que él planteaba iba más allá, era un jacobinismo que iba mucho más allá de lo que los sectores conservadores de la Revolución de Mayo estaban dispuestos a tolerar. Por eso es muy importante la recuperación de todas esas tradiciones, esos pensamientos, y ahí, y Bolívar. Bolívar es un personaje absolutamente fundamental, no por casualidad Chávez hace esa recuperación de Bolívar. ¿Crees que lo desarrollamos en el próximo bloque? Eso también me fascina, sobre todo, para cerrar esta charla, este bloque con Atilio, cuando Bolívar dice Estados Unidos parece predestinado a poblar de miserias la América Latina. Lo que pasa es que lo dice en 1800, o sea, ni siquiera era una potencia, era una colonia de Inglaterra. Pero esa mirada de siglos. Un rápido corte y seguimos con más Cartago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!